El equipo que nos grabé hablando de Pilares de Sin Censura, hoy me dio muchísimo gusto ver llegar al presidente López Obrador a una de sus últimas mañaneras, y de inmediato saludar no solamente a Elena Poniatowska, la gran escritora y periodista, sino a nuestro amigo, colaborador, y quien yo considero no solamente es el mejor flautista de México, sino del mundo, el queridísimo Horacio Franco. Veo usted, este es el momento en el que el presidente los saluda, y ahora vamos a saludar ya con mucho gusto al buen Horacio. Bueno, y es que hoy, mire, hoy se reafirmó el compromiso de esta administración con el rescate de la memoria histórica y defensa del patrimonio, algo que se promete, bueno, pues continuará en el sexenio de la doctora Claudia Sheinbaum, y con esta pregunta voy a empezar con el queridísimo Horacio Franco, a quien saludo con mucho gusto. Querido Horacio, bienvenido a Sin Censura, tú, que pues eres colaborador nuestro, además de, ya lo sabe usted, flautista y director de Capela Barroca de México. Bienvenido, Horacio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Toño, pues muy contento de estar aquí, después de varias semanas de no estar en Sin Censura, pero muy feliz de que me hayan requerido para estar, pues dándoles mi testimonio de lo que se vivió hoy en Palacio Nacional con este reconocimiento del presidente a la Comisión de Memoria Histórica y Cultural, de la cual formó parte desde principios del sexenio. Es más, desde antes de que asumiera el presidente, cuando fue a ver el presidente electo, nombró esta comisión liderada por su esposa, por la doctora Gutiérrez Müller, y este, pues ha sido una comisión que ha rendido muchos frutos, sobre todo en la cuestión de la preservación del patrimonio, como, pues, Beatriz es bastión de ello en México, y también como la cuestión de la procuración, el mejoramiento y el enaltecimiento del Archivo General de la Nación, como, pues, el archivo más importante de Latinoamérica, eso por una parte, pero también otras cosas que hemos propuesto los consejeros, y, pues, también la creación del archivo, de la creación del nuevo edificio, por medio de la sedatura del archivo de notarías, digo, perdón, del archivo agrario, que era un archivo que estaba desperdigado y maltratado y total y absolutamente, pues, en unas condiciones deplorables, ¿no? Y hoy va a tener un edificio en una de las esquinas más emblemáticas de este país, que es Reforma y Avenida Juárez. Ahí atrás, atrasito del Universal, le dije, cuando me invitó Lorenzo Meyer a conocer el edificio, perdón, Román Meyer, Román Meyer Falcón, el secretario, que está a su cargo a la construcción, le digo, híjole, que están durmiendo con el enemigo, porque están atrás del Universal, exactamente. Atrás del Universal está este maravilla de edificio que están construyendo. Fue una broma, realmente, lo que dije, ¿no? Pero, en verdad, el archivo agrario es una cosa necesarísima y que reivindica también una de las grandes, de los grandes aspectos que López Obrador se encargó de volver a traer a la palestra nacional, que es precisamente la cuestión agraria, la cuestión de agricultura, la cuestión de litigios antiguos y, pues, preservación de ese patrimonio. Bueno, que también estuvo a cargo un poco de la comisión, también. Y, en fin, bueno, ha sido una pretención en esta comisión por la cual no recibimos un solo centavo, es una comisión honorífica, honoraria, y que, pues, todos quienes estamos ahí nos reunimos muy poco, ¿eh? La verdad. Mucho menos de lo que hubiéramos debido, pero, pues, así fueron las circunstancias en la pandemia, durante la pandemia, y así fueron las circunstancias de que muchos, varios de ellos nos dejaron también, murieron, pero, finalmente, la cuestión aquí es que se hizo lo que se pudo y se hizo muy bien, debo decirlo, sobre todo con estos aspectos que he mencionado. Se hizo muy, muy bien, efectivamente, se necesitaba, fíjate que durante las celebraciones por el 15 de septiembre el grito y después el día de la independencia, pues mis niños no pueden quedarse tan tarde, ¿no?, para estar en el, vamos, en el mero grito a las 11 y se duerme muy temprano, como tú bien sabes, Horacio, ¿no? Y, pues, les puse el grito del año pasado, cómo es que todos estos niños en varios sitios en México pudieron tener un acercamiento a la cultura, algo que definitivamente no se pudo haber visto de ninguna forma en otro sexenio, se aprovechaban, tal vez, de este tipo de temas para corruptelas, para situaciones muy cuestionables y hay algo que también me llama mucho la atención durante las declaraciones de hoy, en este video que sacan, Horacio, que en este sexenio es en el que muchas personas acaudaladas de las élites confiaron para regresar precisamente objetos o para donar situaciones culturales a esta administración porque no es corrupto, ¿no? Hay otra pregunta que quiero hacerte y le pido al equipo que nos grave, te vimos hoy ahí pues junto Elena Ponatowska con los grandes de la cultura en México en estos momentos. La pregunta obligada hoy sería si vas a estar en el gabinete de la doctora Claudia Sheinbaum a partir de este primero de octubre. La respuesta es no. Como no lo estuve en este sexenio de López Obrador que incluso el presidente cuando él era presidente electo me ofreció a través de Alejandra Frausto la dirección del FONCA. Imagínate, le digo a Alejandra, a mí me dio pues una risa nerviosa con Alejandra porque le dije imagínate que si a mí me nombra administrador o director del FONCA en tres días de mi administración está el FONCA quebrado y yo en la cárcel porque yo no soy administrador de nada. Mira, querido, para administrar cualquier cosa, para tener un cargo público necesitas ser un gestor cultural o un gestor administrativo junto con el bagaje cultural que implica ser director de Bellas Artes, director de cultura de alguna institución o lo que sea. Y ese bagaje de organización, ese bagaje de ser gestor yo no lo tengo. Mi poder, el poder que yo tengo, el único poder y yo me lo he delimitado muy, pero de veras muy, muy, muy conscientemente es el poder que tengo en el escenario cuando dirijo, cuando toco o en el podio pues o en la academia cuando doy clase, cuando doy clase magistral o conferencias y a hoy por hoy gracias a gente como tú y como pedrero y como astillero y como todos los que me invitan y Vicente, obviamente todos y el Eresma a los que les agradezco en el alma que me inviten, tengo el poder de ser una voz del pueblo. Soy una voz del pueblo si tú quieres ya un poco más siempre en vivo, no grabo las voces del pueblo que son impresionantes, cada vez me cautivan más lo que hacen ustedes con la voz del pueblo, pero soy una voz del pueblo en la parte artística si tú quieres o intelectual si tú quieres pero soy el pueblo en ese sentido no tengo otro poder más que ese ese es mi único poder en la vida si a mí me pones donde no debo estar es decir dirigiendo una siendo diputado por ejemplo que fue la peor época de mi vida ya se los he dicho a muchos la peor época que tuve la única época en mi vida en la que fui profundamente infeliz pero verdaderamente profunda y asquerosamente infeliz fue cuando fui diputado constituyente por la Ciudad de México y eso fue porque me embaucaron Jesús Ortega me embaucó de una manera bastante tripulenta creo yo porque no me dijo que no me invitó a ser diputado con esas palabras constituyentes me invitó a modificar la constitución de la Ciudad de México y yo acepté por idiota la verdad porque si me hubiera dicho a mí quieres ser diputado del PRD externo del PRD para ayudar a modificar la constitución y vas a tener que ser electo diputado y yo hubiera dicho que no porque una diputación implica un cargo público ya de carácter político y yo no soy un político yo no pertenezco a ningún partido político por mucho que apoya a Morena y a 4T por mucho que apoya al presidente López Obrador y a la presidenta Sheinbaum por mucho que esté yo en la trinchera de trinchera patriota de una transformación a México no soy administrador de nada ni quiero un cargo público ni me interesa en verdad no me interesa la semana pasada me dijeron en el conservatorio cuando fui al conservatorio ahí donde trabajo ya me voy a jubilar pero fui a arreglar unas cosas de mi pre jubilación y me dijeron que si iba yo para Bellas Artes que porque sonaba yo para Bellas Artes yo dije ándale ahora resulta digo no a mí mejor déjame a limpiar los baños de Bellas Artes mejor si quieren darme algo de Bellas Artes pero yo en verdad no quisiera ser director de Bellas Artes porque no podría con el paquete porque no estoy habilitado para eso ni mi conciencia ni mi mente ni mi espíritu creativo me permitirían eso porque al momento en que tú me quitas una flauta o me quitas la dirección de un ensamble me quitas eso de las manos me convierto en el ser más amargado y más infeliz del mundo entonces no quiero porque además no lo haría bien imagínate que oso estar en un papel como hay tantos políticos tantos tantos este este trabajadores del gobierno que son improvisados que no tienen ese bagaje y que no son administradores y que no quieren estar ahí pero están ahí porque su papá los puso porque quieren un puesto de poder nada más no 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 el poder que tienes en la vida mi querido Toño el poder es el poder que tienes tú como individuo para hacer lo que sí puedes hacer y lo que te guste y todo lo demás y para lo que sirves tienes que tener facultades te tienen que encantar te tienen que gustar y tienes que querer estar ahí y no hay peor castigo para cualquier ser humano que estar donde no tiene que estar así es fíjate que que bonito que lo pones así que interesante como lo pones oración yo siempre he dicho que no me gustaría de ninguna forma tener un cargo político por ser periodista me puse a pensar que a lo mejor si en algún momento sí lo requiere la patria como se planteaba acá en los Estados Unidos en el caso de Michelle Obama que pudo también haber sido la candidata a la presidencia bueno si es algo que me exige el pueblo por ser una necesidad y solamente yo podría estar ahí al frente de algún cargo bueno pues órale pero en la realidad hago lo que más me gusta como tú haces lo que más te gusta lo que hago con pasión de lo que estoy enamorado y que es el periodismo y específicamente en este espacio que sin censura que pues quiero tanto y que me permite expresarme libremente siempre y bueno pues tratar de llegar comunicar junto con Vicente Serrano esa verdad con justicia que bueno que podemos pensar en que tú pues eres carente de cualquier tipo de ambición política como si la tienen muchos otros y que en todo caso estás aquí además de para compartir esta genialidad que tienes en cuanto al arte musical pues también para servir a México que bueno que puedes decir que además yo creo que tienes otros superpoderes pero tu único poder es ser otra voz del pueblo no no yo creo que tienes muchos otros más poderes y precisamente se basa en esto el decir mi único poder hacer otra voz del pueblo no síguenos por favor compartiendo este tipo de planteamientos me da mucho gusto que además seas parte de y un pilar de este espacio de sin censura que te sientas pues miembro de este gran equipo y como miembro de este gran equipo bueno pues sin ninguna intención de de oscurecer un poco esta participación que tienes aquí pues tengo que preguntarte por supuesto tu opinión ante lo que ocurrió este fin de semana y le pido al equipo que nos grave quienes ante pues estos ataques que han venido ocurriendo por parte de personajes que se identifican con la ultraderecha mexicana están muy enojados evidentemente que actúan con una inmadurez increíble ante pues los fracasos a los que se han enfrentado una y otra vez y en lugar de intentar reagruparse y tratar de pues trabajar para volver a contener a captar el voto de la gente bueno se dedican a agredir personas en este caso a personajes como el presidente de la mesa directiva del senado Gerardo Fernández Noroña o peor aún el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador como ocurrió ayer ahí en el puerto de Veracruz ¿qué opinas de esto Horacio? cuéntanos mira la cuestión de oír a hablar monstruosidades porque eso son monstruosidades a gente como Lily Tales y en un momento dado bueno que Zero se defendió defendió sus monstruosidades también creo yo repudiando el ataque ¿no? pero pues Lily Tales vimos cómo cómo hizo cómo monstruosamente defendió al ciudadano que agredió al diputado al senador Noroña todas esas monstruosidades que dicen esas falsedades que dicen del presidente en las redes sociales o que la clase media aspiracionista por ignorancia también por ignorancia y mala información y mala 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 total y y absolutamente falta de criterio en realidad falta de amor a la patria también y que quieren un país que donde no existan los indígenas y los pobres ¿no? donde quieren que quieren vivir ellos quieren vivir en Dinamarca quieren vivir en Suecia y México podría ser como Suecia porque están o más rico que Suecia y que Suiza juntos y que Europa y que cualquier otro país de Europa es más rico pero pues tener la desgracia de tener a como diría Castañeda pueblos y este como Putla como dijo pueblos rascuachos o pueblos infectos como Putla o o tiene Oaxaca o pueblos eh eh horroroso y ay dijo una cosa espantosa ay dijo una cosa espantosa a Ravalero a Ravalero a Ravalero como Putla ¿no? o tener Guerrero Oaxaca y Chiapas que le estorban a México ¿no? o sea imagínate cuánto como lo dijo Cuadri entonces esta gente de clase media puede despepitar puede pararse de pestañas y retorcerse como la coneta en sala así con todo su odio feroz y el poder los empleados del poder judicial que están en contra de la reforma judicial porque son parte de esa dinastía y este clan que ha echado a perder a este poder judicial que debe ser pues un poder benemérito y no lo es ya da vergüenza ¿no? en general ¿no? en lo particular no hay casos muy buenos pero no pero lo malo ensombreció lo bueno desde hace mucho en el poder judicial entonces esa gente puede despepitar puede poner en redes lo peor oyendo hablar hace ratito lo estaba escuchando cuando venía yo en la bici de regreso estaba escuchando lo que estaba diciendo la actriz Laura Zapata dices bueno ellos podrán decir todas estas harta de cosas que no son ciertas que ya están bastante fuera de la realidad en verdad ¿no? y habrá gente que se los crea ¿no? porque siempre va a haber gente que le cree esta gente que no tiene otra manera de 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 sintonizar otro canal dijéramos ok están en ese canal en ese momento o sea todo eso todo eso todo eso que despepitan que escriben que dicen que publican etcétera no es un es monstruoso pero no es un monstruo se convierte en monstruo cuando alguien le lanza una botella al presidente y lo puede herir ¿no? cuando cuando alguien le 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 agrede así de la forma en la que fue agredido Gerardo Fernández no lo hay en el aeropuerto ahí ya son monstruos en realidad son monstruos verdaderos pero los monstruos no existen entonces no hay que hacer que existan estos monstruos pero desgraciadamente es ahí nuestro miedo que nuestros monstruos mentales se vuelvan realidad y el miedo que yo tengo el miedo y la precaución que hay que tener es que todos estos monstruos que no existen que son ficticios se vuelvan algo fehaciente y algo que pueda herir y algo que pueda en verdad hacerse hacer un escándalo un gran mal como lo hicieron en el asesinato de Madero del Colosio del hermano de Madero etcétera etcétera y como no queremos que pasen esas cosas también la misma Beatriz Gutiérrez Müller en su libro narra como una señora la agredió en el aeropuerto y le dijo le dijo una cosa horrible que se iban al infierno por haberse casado con ese diablo de López Obrador dices híjole o sea y la hija refrendándolo también esos monstruos que salen de agresividad ya ya sea ya no verbal como a Beatriz Gutiérrez Müller pero física ya cuando te arrebatan el celular cuando te agreden con una botella es donde tenemos que tener miedo y cuidado de no transgredir un límite que tenemos que tener como un pueblo civilizado López Obrador lo ha dicho en una y otra mañanera yo hoy la mañanera estuve muy contento porque todas las mañaneras las oigo ¿no? y este y a veces se cuenta que estaba yo ahí como trasladado de mi teléfono a la realidad y estaba diciendo y cada mañanera lo dice casi siempre hoy no lo dijo pero siempre lo dice qué bueno que la oposición no es agresiva de tomar las armas o de agredir físicamente se han portado muy a la altura sí o sea todas esas monstruosidades que dice Lilith y eso que dice Laura Zapata o que dice quien sea Fernández de Col o quien sea son monstruosidades pero están en la cabeza de ellos y no se las creemos la mayoría del pueblo mexicano pero cuando se vuelven en agresividad física es cuando dices híjole ahí nos tenemos que empezar a preocupar es nada más es la figura del lobo solitario Horacio es lo que a mí me preocupa me preocupa en el caso de este tu servidor yo odio muchas veces esta situación de que de pronto por la exposición que tiene sin censura no sé seamos más conocidos por decirlo así no quiero utilizar la palabra famosos pero eso provoca que exista el llamado lobo solitario lo que significa que no es que haya un grupo político o criminal detrás de alguna intentona de ataque en contra de nosotros sino algún loquito como el que le aventó la botella al presidente o como el que agredió a la doctora Claudia Schema en un momento y luego al presidente de la mesa directiva del senado Gerardo Fernández Noroña que pues por encontrárselos en algún lugar crea que tiene en sus manos el poder agredir a una persona y que lo haga en un acto efervescente un acto efervescente del que a lo mejor puede puede arrepentirse fíjate me acordé de aquel momento no sé si te acuerdas tú de este señor que pues participaba mucho en los espacios de Alarraqui este señor que empezó a agredir a muchos paisanos mexicanos ahí en Nueva York que les dijo cosas horribles que murió después de este incidente les ofreció disculpas y a las semanas de este incidente yo no sé si se debió obviamente al estrés que le causó todo lo que había ocurrido hasta murió es una situación terrible muy triste todos somos seres humanos y como tú siempre lo has planteado tenemos de alguna otra forma una idea hacia el bien podemos de pronto nos pueden ganar nuestras pasiones pero a lo mejor este tipejo por muy malvado que sea por muy anti no sé no anti progreso que sea a lo mejor está arrepintiendo de esto que hizo no sé el problema es la figura del lobo solitario de cómo es que no nos podemos de alguna otra forma mover por el mundo sin estar expuestos a un ataque de esta naturaleza no digo si ustedes como prensa me expongo a eso pero mira la cuestión es es que es que todos estamos expuestos a cualquier cosa finalmente o cualquier accidente o cualquier tragedia que nos pueda ocurrir pero reflexionando ya más sobre lo que le di decían ayer al presidente le estaban coreando así todos dictador 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 y dictador este tipo que le lanza la botella que lo pudo haber herido o lo que tú quieras y mandes ¿qué le hicieron? en Francia le agredes a Macó y te meten a la cárcel luego luego o sea te detienen y te hacen un proceso por agredir a una autoridad en cualquier parte del mundo y este dictador del que hablan Andrés Manuel López Obrador ha puesto de veras una un sistema democrático donde hay libertad de expresión y donde finalmente hasta creo yo que le han faltado mucha le ha faltado mucha autoridad como 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 presidente para callarles ya la boca con tanta difamación con tanta calumnia con tanta mentira o sea tú le levantas un falso a cualquier presidente en cualquier país y te levantan un proceso judicial y López Obrador ha permitido que lo calumnen que hablen mal de él que lo detesten y que le echen veneno y que le digan cualquier cantidad de apodos y que lo o sea de veras lo han hostigado han hostigado a Beatriz a su hijo ¿no? a Jesús Ernesto de veras y a los otros hijos mayores también y en un momento dado nadie ha salido absoluto todo el mundo ha salido avante de eso porque aparte del repudio que han causado a ver ¿por qué no? o sea imagínate Xochitl Gárquez cuando era aunque hubiera tenido fuero cuando era senadora que fue ahí a la casa del hijo de López Obrador hombre en verdad o sea es una sarta una serie de hostigamientos ya que rayan en lo enfermo que rayan en lo ilógico pues ¿no? pero bueno no se les ha hecho nada no se les ha castigado como se les tendría que castigar supuestamente pero bueno pues ahora sí que ahí está su dictadura ahí está su dictador que ya en una semana se va y que creo que se va con con una satisfacción enorme de no haber reprimido a nadie ¿no? y de no haber querido finalmente vengarse de nada porque además dicen que la reforma judicial que es una venganza y que no sé qué más pues si hubiera sido un presidente vengativo y si hubiera sido un presidente no hombre o sea no hubiera hecho hubiera hecho muchísimas cosas más en cuanto a represión ni en cuanto a a revancha con los medios que lo calumnen lo único que hizo en la mañanera para en realidad y lo que sabemos que hizo muy bien fue defenderse porque no tenía otro foro o sea López Obrador y lo vuelvo a decir lo he dicho muchas veces en muchos foros en muchas entrevistas López Obrador ha sido el presidente más débil jurídicamente que hemos tenido en cuantos amparos le presentaron el propósito judicial a toda la obra jurídica que quería hacer ha sido el presidente más atacado por los medios y eso él lo sabe muy bien y lo ha dicho y no tiene otra manera de defenderse porque no le dan esos foros o sea no sale nada en los medios corporativos que no le convenga a los medios corporativos y a los dueños de los medios corporativos entonces obviamente pues la gente que vive creyendo en los medios corporativos vive con esa única parte de la verdad que sí es una verdad pero que es una verdad que es a medias y las verdades a medias son fundamentalmente mentiras pues querido Horacio como siempre ha sido una hermosa muy educativa plática contigo y pues me da mucho mucho gusto que hoy en este día en el que tuviste también hay una participación de la mañanera al menos como presencia puedas estar también aquí con nosotros no desaparezcas tanto te extrañamos regresa sin censura tan pronto como quieras sabes que este es tu espacio y pues además de agradecerte te queremos pedir que nos compartas tus redes sociales hay muchos mensajes del público consentidor para ti ay muchas gracias Horacio ahorita voy a ver si los puedo contestar aunque sea cuenta gotas Horacio Franco flautista en facebook e instagram y Horacio Franco en x y Horacio Franco también en youtube que tengo un sitio donde a veces publico videos muchas gracias antonio querido toñito muchas gracias don david ceci todos que quiero tanto y un abrazo enorme a vicente donde esté un abrazo también para ti muchas muchas gracias y querido público consentidor pues aquí tiene una vez más al director de capela barroca de méxico y el mejor flautista del mundo Horacio Franco con nosotros en ciencias en su gracias